Hola amigos, hoy les traemos un nuevo video. El día de hoy hablaremos de los septenios. ¿Qué es la teoría de los septenios? ¿Por qué cambia la vida cada 7 años? La teoría de los septenios es uno de los pilares de la antroposofía, una línea del pensamiento creado por el filósofo Rudolf Steiner. En ella se establece una especie de pedagogía del vivir, del ser humano que interactúa con todo el universo. Ese pensamiento filosófico ve la vida de forma cíclica, a partir de la observación de los ritmos de la naturaleza, divididos en esas fases de 7 años. Según la antroposofía, la vida humana tiene a lo largo de su recorrido 3 grandes fases o etapas y en cada una de ellas tiene características específicas. Conoce qué es la teoría de los septenios y cómo pensar tu ciclo vital desde esta perspectiva. Se pone especial énfasis a los 3 primeros septenios, es decir, a los 3 primeros periodos de 7 años, ya que ellos corresponden a la etapa formativa. La primera tiene lugar desde el nacimiento hasta los 7 años, la segunda de los 7 a los 14 y la tercera del periodo formativo entre los 14 y los 21. El desarrollo puede verse tripartitamente hablando de maduración física, maduración anímica y maduración espiritual. Los 3 septenios del cuerpo, los primeros 7 años se dedican a construir el cuerpo físico, los siguientes 7 al cuerpo etérico, de los 14 a los 21 al cuerpo astral. Esto quiere decir que en los primeros 3 septenios, de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21, lo que prima es la consolidación del cuerpo físico de la persona y la temática central es el conocer de la vida en la cual encarnamos. Luego con nuestros órganos y cuerpos ya consolidados comienza el desarrollo anímico entre los 21 y 42, lo que prima en esta etapa es la aceptación de la vida y trabajar en lo que uno vino a aportar a este mundo. Finalmente, entre los 42 y los 63, de ahí en adelante, encontramos el periodo del desarrollo espiritual, donde comienza la recapitulación de la vida. En resumen, la antroposofía nos plantea un camino evolutivo de nuestro desarrollo humano, dividiendo nuestra estadía en el mundo de tres etapas, encarnar y desarrollar nuestro vehículo en el mundo, que es nuestra corporalidad, luego aceptar nuestra realidad y aportar al mundo lo que vinimos a entregar, para finalmente poder expresar nuestro espíritu y sus cualidades en el mundo. A continuación, los invito a descubrir las principales características de cada una de estas etapas que duran 7 años y así poder situarnos en la que nos corresponde y nutrirnos conscientemente de ellas. Primer septenio La antroposofía Plantea plantea que mientras más fiebre tenga el infante cuando chico, más probabilidades de no padecer enfermedades autoinmunes cuando grande. Continuando con el desarrollo psicomotor, es fundamental también el momento en que comienza a caminar erguido, ya que es manifestación de la individualidad del niño de su yo individual. El órgano que prima en este septenio es el sistema nervioso, ya que a través de él va desarrollando las habilidades perceptivas, tanto con la imitación, el tacto, el movimiento y el equilibrio. Para poder fomentar esto es fundamental usar el juego con el niño. Otro elemento fundamental es dar calor, ya que este posee una doble funcionalidad. Primero en el nivel físico, esto se vivencia como protección. Y en un nivel anímico, esto se vive de tal manera que el niño siente que es importante para el adulto, lo que le va otorgando confianza en el medio externo. Que finalmente conlleva a poseer un buen nivel de autoconfianza. El momento de la pérdida de los dientes de leche es considerado como un signo visible de la transformación interior y marca el momento en que el niño se encuentra preparado para comenzar con la vida escolar. Se produce una interacción entre lo individuo que está latente y lo hereditario. Además se produce el encuentro entre la parte espiritual, de la individualidad y de la parte biológica, que se prepara después de la fecundación en el vientre materno. La herencia biológica está muy marcada en las células del cuerpo en el primer septenio, por la acción de las fuerzas heredadas y se almacenan en los riñones para toda la vida. A esa edad, sin embargo, la presencia de la madre es fundamental, hasta que a los 7 años del niño se vuelva autónomo. Segundo septenio De 7 a 14 años, alrededor de los 6 años el niño comienza a perder sus dientes de leche. Esto nos indica el comienzo de cambio de septenio y que el sistema nervioso del niño ya está desarrollado y listo para comenzar la escolaridad. En este septenio se comienza a forjar el temperamento. Cada temperamento tiene rasgos de comportamiento determinado, una forma de vincularse con el mundo, de vivenciar las experiencias, entre muchas otras cualidades. Otro aspecto fundamental de este septenio es la habilidad o posibilidad de comenzar a adquirir hábitos que abarcan más que dormir, comer o trabajar, sino que poder ser hábitos de respeto, de no criticar, de comprender y saber perdonar, entre otros. Es fundamental entonces poder fomentar y cultivar estos hábitos, tanto por parte de los padres como de los profesores. Alrededor de los 9 años comienza lo que se denomina los sentimientos del yo, lo que abre al niño hacia un mundo de polaridades a partir del sentir, sentir empatía y antipatía, sentir el yo fuera y el yo adentro, y de esta manera comenzar a experimentar sentimientos. Esto puede diferenciarse claramente con los niños más pequeños. Es aquí donde comienzan los límites de la polaridad. Este ciclo viene marcado fuertemente por la pubertad y abre las puertas hacia la madurez sexual. Salen los dientes permanentes y maduran los órganos del sistema rítmico, es decir, aquellos que están en la caja torácica, corazón y pulmones. En esta fase, que el mundo exterior aparece y la persona descubre cómo manifestarse en él, si esquematizamos de manera gráfica este movimiento, veremos fuerzas que entran y otras que salen. La característica de este septenio es el cambio. Tercer septenio. De los 14 a los 21 años. En este septenio, la antroposofía plantea que a partir de la menarquía y la primera polución, hay una diferenciación entre niños y niñas en su comportamiento. Ellas, las niñas, se ponen introvertidas, mientras que ellos comienzan en una etapa de rebeldía. Recordemos también que Steiner es del año 1900, por lo que hemos pasado por bastantes cambios socioculturales que pueden marcar una diferencia hoy en día. Pero en rigor, ese es el planteamiento descrito por la antroposofía. En esta etapa hay un énfasis en el pensar para poder conocer el mundo. Antes el niño solo hacía registros, mas ahora lo procese y lo debate más activamente. También comienzan a buscar conscientemente a los amigos que quieren tener, estableciendo relaciones kármicas importantes. Que los jóvenes poseen una aproximación a la música también es muy común en este ciclo, ya que lo hacen como una manera de religar con la espiritualidad de forma más útil. Un evento gatillante y fundamental es que a los 18 años y medio ocurre el primer nodo lunar. Estos son estancias cósmicas donde el sol, la luna y la tierra están en la misma ubicación que cuando nacimos. Este nodo nos trae un cuestionamiento de qué viene a hacer a esta vida. Esta inquietud podría explicar la gran tasa de disidencia de estudiantes universitarios de primer año, de esta edad que entran en una carrera sin tener claro qué quieren hacer, cambiándose de elección hacia una más acorde con su vocación. En este periodo el cambio está dado por la madurez social y es cuando el joven comienza a sentirse adulto verdaderamente. Tanto hombres como mujeres se vuelven fértiles. En las mujeres esto se manifiesta con la llegada de la menstruación. Es la fase en la que el ser humano sale del mundo más paradisíaco y cósmico de la infancia e ingresa al mundo terreno. Cuarto septenio De los 21 a los 28 años, este es un septenio de experimentación, de haber tenido experiencias variadas, tanto como diferentes viajes hasta diferentes trabajos. Hay una búsqueda de validación a través de los amigos y de la carrera. Se hace énfasis en la calma interior, donde a través de ella vamos a ir adueñándonos de los espacios que habitamos. Esto quiere decir que a través de un proceso de estabilización vamos a poder amoldarnos a los límites que vamos a ir conociendo a través del mundo que se nos abre, ya fuera de la escolaridad y de lo conocido. A los 28 años comienza una crisis de los talentos, que es cuando cesa la inspiración y comienza la transpiración. Esto quiere decir que los eventos que antes universalmente se iban dando fácilmente, dejan de fluir, siendo necesariamente más esfuerzo de parte de uno para lograr los objetivos. Recordemos que los otros tres septenios anteriores eran los septenios corporales, donde estábamos más protegidos y acompañados por la divinidad. Mientras nuestra corporalidad se iba desarrollando, en cambio en el cuarto septenio ya comenzamos los septenios anímicos, donde es momento de hacerse cargo de la vida con lo forjado anteriormente, a empoderarnos a partir de nuestro propio mérito y esfuerzo, ya que ahora dependemos solamente de nosotros mismos. Como si fuera un empujón del universo hacia la adultez, es un buen momento para plantearnos el cómo vivenciamos al mundo y cómo nos vivenciamos a nosotros mismos, siguiendo el planteamiento anterior de ir en un camino hacia la adultez y hacia el hacerse cargo. En este momento de la vida se desarrolla la sensibilidad, el dominio personal y la creatividad. Aquí empieza el segundo ciclo, compuesto también de tres septenios, en torno al eje de la vida social y laboral. Como buen dato, a esta edad, cuando muchos autores y creadores se dan a conocer con sus primeras obras, los músculos y los huesos ya se fortalecieron, el hombre y la mujer llegan a su máximo de fertilidad, como se inicia la fase del alma. Ahí es cuando surge la emoción y dudas de cómo elegí la profesión correcta, qué talentos o aptitudes dejé de lado, logré una buena relación con el mundo, el trabajo, la familia y conmigo mismo. Amigos, hasta aquí dejamos la primera parte, que sería hasta el cuarto septenio. Estaremos pronto por subir la segunda parte, estén al pendiente. No olviden suscribirse al canal, darle like y dejar sus comentarios. Muchas gracias.